Hola soy UFO y Polly me dio la oportunidad de subir este vídeo es sobre nuestro proyecto del huerto que grabé y edité así que notarán una pequeña diferencia de estilo y pues espero que les guste reporte de UFO 1 día 1 de arreglar el jardín después de 5 horas que creímos que habían sido dos Panchi no ha ayudado en nada todo ese bolsa es de pura basura de hojas y todavía faltan todas esas ramas y nos inspiramos como 40 veces con esto y trasplantamos unas 2 3 4 plantas tal vez 5 2 1 2 no tal vez hasta 6 reporte de UFO 2 estamos haciendo surcos para poder plantar algo y polergénico antropomórfico vegano bueno Poli se enchiló un poco con las semillas de habanero y su grito Panchi sigue sin ayudar hasta se metió el mal nacido bueno ahí están los surcos con una cuchara con un martillo con una tabla la pala no está aquí quién sabe dónde está reporte de UFO 3 estoy en calzones ya plantamos las semillitas de chile de naranja y de no sé qué más y ya bueno pusimos la reja de Panchi para que no se metan los perros y de no rasquen ahí porque como tiene este abono como sí bueno composta pues este lo pueden mascar y les pusimos hoy este perrón sistema aquí para que no se metan y nada mira es abono de permacultura vegana sí sí también el sistema hidrocarbónico mira el perro no puede entrar está pensando y quebrándose el cerebro como cruzar pero el pobre no puede nuestro sistema de permacultura aseanica muy perrón muy perrón reporte de UFO 4 todas estas bolsas son de pura basura que estuvo cortando Poli con mucha dificultad no sé si ya les había mostrado esta es la composta ahí se está mezclando continuamente la tierra y la basura orgánica Poli dice que casi no se nota pero yo veo ahí que está cortado un poco hay unas cuantas unos cuantas cachotes eh pusimos una reja una malla de gallinero porque Panchi como estas perro Panchi se salta y orina y caga y ya entonces mejor pusimos un muro aquí que es súper difícil ya para que él pase y quitamos también las el pastito que estaba acá que no iba a dejar que creciera este las plantas ahí también no sé si se nota ese dinosaurio está cuidando ahí la plantación yo le pongo cera como cera así se va a llamar si si pie pequeño cera era la triceratops bueno pues casi no se nota mucho pero le hemos trabajado Poli está pero osea ya en las últimas nos vemos reporte de UFO se me olvidó en qué número íbamos el 90% de nuestro amado jardín huerto es pura maleza aquí está un bonche de maleza y pues parece que somos pésimos haciendo nuestro holístico vegan farm world jesus christ así que huerto veganico no somos malos solo no tenemos tiempo bueno del último reportaje de UFO reporte han pasado como dos meses y ahorita estamos quitando pura maleza yo tengo varicela si que se puede y hago esto con varicela Poli tiene varicela y solo me deja que le grabe un cachito de brazo uy ese es el short eh pero espera graba algo que es grábame el pecho jajaja espera espera solo el pecho solo el pecho para que se vea que que si tengo varicela de hecho mi cara es horrible en este instante nadie la verá si y todo eso así que vamos a quitar todo y vamos a ver que podemos replantar y utilizar oh lo bueno es que en uno de los mangos de la basura de la composta empezó a crecer una plantita así que la vamos a mantener un rato y a ver que le hacemos igual y la subastamos o algo así reporte de UFO 6 y posiblemente final somos un fracaso como personas nuestro huerto solo ha dado maleza y Poli no me deja cuidarla no, la maleza no se riega bueno bueno aprendimos una lección importante si vas a tener un huerto necesitas dedicarle más que solo 2 o 3 horas a la semana y como nosotros nunca estamos porque básicamente siempre estamos haciendo activismo pues no fue la mejor idea intentamos sembrar muchas cosas de hecho eso ya no lo grabamos pero bueno también habíamos sembrado lechugas y espinacas y nada en serio somos un asco realmente pero bueno si van ustedes a tener el suyo es preferible que tengan bastante tiempo bastante tiempo diario no es una cosa de un día una semana o algo así y bueno verán la triste verán la triste historia de cómo lo vamos a ir desarmando y 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 Vamos a jugar con Panchi, miren esto, cree que es un mozo. Tiene tanta nostalgia que está regando todos los árboles, no lo juzguen, solo está muy triste. Este palo que ven es el del mechudo, que lo pusimos a tender. ¿Tienes algo que decir? ¿No? ¿Tienes algo que decir? Sí, reporte de UFO 6 o 7, se me volvió a olvidar el nombre en el que iba. Estaba revisando la tierra de lo que alguna vez fue el huerto y ahora que lo pienso en retrospectiva era como muy evidente que no iba a crecer nada. Simplemente haciéndole así y no puede entrar la pala porque hay rocas por todos lados. Taman está comiéndose la maleza. Sí, deja la maleza. Es lo único que queda. Y pues si hay plantas y árboles aquí es porque solo lo más rudo crece por esta zona. Entonces, las semillas y las plantas bebé que estábamos poniendo necesitaban tierra bebé. Suave, buena, rica en nutrientes. Y nunca le pusimos la composta que tenemos ahí preparada, que está saliendo bastante bien, eso sí. Porque aquí, Panchi, los trozos de fruta, de verduras, los estaría comiendo y le estaría doliendo la tripa todo el rato. Entonces, necesitamos ver si se puede pasar a esa tierra aquí o afuera. Pero, por lo mientras... El perro mejor tratado del mundo. Así que se dan cuenta porque le picas con la pala a un lado y él ni siquiera se temoriza ni se va. Se ve que nadie le va a hacer daño. Aunque me acaba de golpear la cabeza, acabo de decir. Corrió así en mi directo. Y yo creo que si escarbamos en todo esto encontraremos tenedores, canicas, clavos, madera... Bueno, eso ya pasó, no es que creas. Tenemos toda una lista de tesoros que sale de ahí. Sí, es más, salieron tantos ladrillos que hicimos una limizarquita en esta parte para evitar que las plantas pasaran al otro lado. Y es más, agarro la tierra que estaba en el huerto... Escuchen. ¿Escucharon eso? ¿Saben? Ahora me siento un poco tonto. Tonto. Al pensar que algo iba a crecer aquí sin trabajarse. Bueno, ya terminaste porque la gente quiere ver a Tamal. ¡Hola, Tamal! Descuida, ya lo grabé con el monstruo un rato. Mira. ¡Socamos la sabana y nos venimos a echar! ¿Tienes algo más que decir o...? No, solo quiero estar aquí, triste. ¿Por tu huerto? Nuestro huerto pudo haber sido muy bueno. Pero no. Pero somos tontos. Ya, desapego. Tú estás tonto, vive el desapego. Yo no. Claro que voy a vivir del desapego después de que tenga mi duelo. Bueno, a Tamal le gusta lo que crecía del amanecer. Ya, pues, que... Por mí, UFO, obviamente. Coméntenlo, denle like, compártanlo, suscríbanse, campana, ritual satánico para que YouTube les haga caso y les notifique cada vez que hay un video. Y así, Poli va a ver que, pues, yo merezco la pena en esto de editar los videos y, pues, haga más cosas de estas. Adiós. Chao, puzcao. Chao.